¡Vengan esas palmas bonitas! En lo que te digo corazón Pues te quiero y te quiero dar mi amor ¡Eso es todo! Cada noche cuentan las estrellas Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Me la traes y te volveré a besar Y como dice amigos, venga que se escuche va Te voy a enseñar cariño de mi corazón Te quiero y te quiero mi amor Y quedo tus besos en ti Tus ojos los quiero mirar Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer Y a entregarte mi amor Cada noche cuentan las estrellas Son los besos que te quiero dar Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar Y que se escuche más fuerte Venga, te voy a enseñar cariño de mi corazón Te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti Tus ojos chiquitos Muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar cariño de mi corazón Te voy a enseñar cariño de mi corazón Y a entregarte mi amor Eso, que se escuche en esas palmas bonitas Esa alegría Esa alegría Esa alegría Esa entusiasmo Y el gran amor Que tenemos en nuestros corazones Eso es La, 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 la Ya se emocionaron mis muchachos, ¿eh? Gracias Bueno, la verdad Porque para mí es un honor Una gran alegría Estar en este programa En este gran programa De Animán Nocturno Con mi gran amigo De muchos años Ricardo Rocha Con todo su equipo Con Patty Con todos Con el productor Sergio Pérez Grobas En fin Y ante todo Ustedes amigos que vienen Y que nos dan Todo este gran cariño Esta gran entrega Que Yo les soy sincera Dicen muchas cosas Pero lo más importante Es lo que ustedes digan Y si ustedes Están con uno Yo estaré con ustedes Hasta el último Aplauso